hola amigos aquí les traigo la serie de minecraft y se preguntarán por qué no tengo el skin el típico skin que uso siempre uy me caí al agua es porque hay un error que tengo una cosa que no se que no me deja tener el skin pero para la próxima serie voy a tener el skin que tenía antes bueno amigos aquí puto vegeta que no me deja hacer la serie ahí está ok vamos a vegeta me encanta no sé por qué dije eso ok vamos a empezar con esta serie oh my god miren esto mira mi cabeza bueno empecemos con la serie ok manda un poquito lag no sé por qué tengo pocos fps no sé por qué esta serie ya tengo una casita solamente una casita y he conseguido algunos minerales todo esto en su rival no sé nada creativo nada solamente cuando me caía desde acá arriba me caía para acá abajo no tenía forma de subir y subía en creativo pero solamente eso vamos a empezar con la serie que la verdad me gustó mucho vamos a talar árboles lo primero que voy a hacer es talar árboles así consigo mucha más madera pensaba hacer una cosa de piedra puede ser mañana no voy a hacer nada de serie puede ser que la haga con mis amigos porque mañana es mi cumpleaños y 23 de diciembre puede ser que lo estén viendo otro día pero 23 de diciembre es mi cumpleaños hoy estamos en 22 y bueno vamos a empezar a talar madera me dan un poquito lag es porque estoy grabando y la computadora les dice adiós me voy explota pero igual tan lag no anda se ve que la cámara lo pone lag no sé por qué nunca me anduvo tan lag en las cámaras pero bueno vamos a jugar se me ocurrió jugar subir vídeos de xbox y 60 ahora tengo sin row y gta 4 cuantas más votaciones hayan en los comentarios de abajo voy a subir el vídeo que ustedes quieran a mí me gusta más el gta 4 pero sin row también está bueno gta 4 si los juego un rato me va a gustar mucho no me gusta tengo gta 5 también pero se me rayó se me rayó el puto juego ya tengo a trevor así que tengo conseguir una partida porque ya hice como 20 partidas digo 20 misiones y una nueva partida y listo hice la serie la empecé desde acá porque me iba a costar un montón hacer la serie en hacer como igual tenía planeado hacer unos 30 o 20 capítulos de esta serie pero el youtube tarda como 20 años para subir un minuto así que va a costar bien tener que dejar la computadora toda la noche prendida para subir una serie puede ser que por día una serie y después cuando termine la serie a serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 y serie 6 pero y serie voy a llegar hasta la serie que quiera porque me gusta este juego estamos en 1.7.2 en este momento miren f3 seguro que me aparece está minecraft 1.7.2 4 fps me cago en los fps esta 5 se me da por dejar esto así porque para ver los fps si me aumentan si me bajan tengo re bajos mierda cuando pongo pausa un video lo mas bien no uah rapido los pausos los fps me bajan ayer estaba jugando 180 fps no lo pude creer pero siempre que grabo los fps se aumentan un montón y para grabar no les recomiendo Camtasia Studio porque los fps se le ponen en 0 0 fps por lo menos yo tengo 4 fps en este momento por lo menos lo que amo de un día survival minecraft es cortar madera ay como me gusta eso eh tengo un vicio en el cortar madera la casita ahi esta esta me queda por hacerle el techo a la casa se preguntara el techo lo voy a hacer en su rivalabra pero necesito algunos bloques para hacerlo voy a cortar un poquito de va agarrar un poquito de 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 como se llama de arena y voy a hacerla eh no voy a usar cheat y puede ser que use el de el de teamset 0 el unico cheat que voy a usar no voy a usar cheat para obtener nada es que hay veces que de noche para hacer una casa cuesta ahora como ven lo tengo en pacifico si porque no tengo armas todavía no tengo nada pero puede ser que en la segunda serie ya esté más preparado y puede usar el modo fácil después voy a llegar hasta modo difícil pero todavía no tengo nada para no tengo ni una espada hay hay teamset cero ahí está ahhh con razón lo puse sin truco todavía no puse ningún puto truco a ver eh abrión lan chichat chichat ahí está ehhh teamset cero ok ya está hoy voy a jugar de noche no por no por los montos ni nada por eso pero no es por eso sino los montos me la banco es por porque no veo nada no tengo no tengo una puta poción de de visión nocturna así que por ahora y aparte tampoco tengo cosas para ir al al inframundo ni nada de eso ehhh puede ser que en algunas no sé en cual en algún video mate al enderman al dragon ender pero no estoy no estoy seguro de matarlo ok que lag con razón un fps dos fps ay esta mierda me está dando con los fps de rebajo tres fps nunca tuve eso nunca a ver cuatro cuatro está bien me la banco así ayer con los 180 estuvo re bueno cuando cuando la pese cuando la pese le elimine todo va a andar re rápido me imagino em ok ya conseguí algo ahora vamos a talar más espero no haberme ido a la loma del culo y a ver dónde está la casa y ahí está ahí está ahí está la casita estoy a tres centímetros de la casa y no sé dónde estoy ahí está ahí está vamos les quería contar una cosa porque estuve viendo y hay un montón de youtubers que critican a la gente que tiene suscriptores por bots yo si llego a tener suscriptores muchos no lo creo no voy a usar bots no hay como cuarenta cosas que no porque no quiero usar bots y se lo voy a explicar ahora primera primera cosa porque siempre que los que usan bots es porque no pueden llegar a tener suscriptores aparte y yo creo que los que usan bots aparte es porque porque hacen trucos quieren hacer trucos quieren impresionar a la gente como lo están malgastando a mí me gustan los que usan bots hay algunos que me gustan yo soy suscriptor pero lo que no me gusta de los que usan bots es solamente este problema de que lo que quieren hacer ellos es impresionarlo a nosotros y por cuantos suscriptores que tengan impresionan un huevo porque nosotros lo estamos mirando los suscriptores para decir uh miren que es ese tipo porque si ni te conocen no te conocen ni por cámara hermano por cámara te conocen pero te miran media hora media hora al día y más de media hora con el con el vicio que tengo yo por vegeta que lo puedo llegar a mirar 90 horas al día que el día tiene 24 horas así que y y hay una razón porque tampoco quiero usar bots es porque no tampoco quiero y hay otra que te banean y yo para yo no quiero que me baneen para que ustedes hacen una cuenta haciendo una cuenta con ustedes y yo hago la cuenta no para impresionar a la gente sino para es una cosa que me hace satisfecho a mi los suscriptores no me hacen satisfechos eh como ven esto lo estoy haciendo porque llegue a las 240 reproducciones y también llegue a los 11 suscriptores y llegaron a la serie muchos me lo estuvieron pidiendo y yo en un video les dije voy a hacer una serie eh y si la estoy haciendo en este momento y puede ser que todos los días haga una porque se me hace un medio inquilombado tengo un hermano bebe que un hermano de tres años siempre que subo una serie o siempre que subo un video le pregunta que esta haciendo pa video que esta haciendo pa video que esta haciendo que esta haciendo hermano yo no le puedo hacer nada que lag eh seguro que a los que tienen hermanos menores le pasa eso quieren hacer una cosa tranquila y siempre pa di tío pa di tío su nombre a mi me pronuncia el nombre para el culo si me dice para el culo pero ah ya pasé toda la isla estoy haciendo lag supervivencia en una isla puto lag con razón tenia 2 fps estaba criticando al lag 3 fps 1 fps 4 fps 3 fps 5 fps no tiene una mierda lo que pasa vamos a conseguir mas madera yo tengo un voy a probar voy a ver el video sin ningún editador sin nada editado porque solo quiero editar a hd quiero ver si hay programas que estoy subiendo para grabar esto voy a pegarle al pollo con todo el lag no le puedo pegar ni a las patas con el lag que tengo no le puedo pegar el pollo ay pero es un kilombo voy a ver si el programa que tengo graba en hd creo que graba en hd pero no estoy seguro los otros videos que tengo no son editados hd ni nada están editados al poco ahora estos videos de la serie y todo los voy a editar y me voy a matar editando videos ee donde hay mas madera vamos a hacer asi las cosas ok aca esta tengo mucho ya tengo mucho ya me descanso para hacer el techo esta vamos a hacer el techo de la casa porque porque vegeta esta vamos a hacer el techo desde este video voy a mandarles saludos a los youtubers que mas me gustan le mando un saludo a daygamer no creo que este viendo mi video yo a el lo vi una vez pero no le dije ni hola gamers ok ee lo vi en cordoba lo vi en cordoba yo me fui a la ciudad donde estaba el seguro y me fui al barrio donde estaba el que de una casita por ahi y no lo vi en realidad lo escuché lo escuché lo escuché lo escuché y lo escuché por la ventana hablando de un videojuego hablando y subiendo el puto video y grita y cuando graba aunque no se lo crea grita mucho que yo lo tenia cerquita de la cabaña esa que me habia alquilado por que yo subo video de youtube pero le mando un saludo lo amo a miro en su canal yiii este video le mando un saludo a todos los youtubers que me gustan ay se me rompio el pico pensé que me habian tirado una pocion de mierda ahi estaba con el hacha que hijo de puta que se por dios con el hacha encima ahi esta vamos a a hacer el techo de la casa a ver tengo uy 26 ahi esta vamos a hacer la caja ah vamos a hacerla ok este video tiene que ser como si hacen los techos de una casa a la manera de una serie va a ser hermano y para los que me digan eh tu video no me gusta no sos una mierda no va a haber comentarios pero para los que me digan eh tío te estas esforzando mucho la mayoria de los que yo he tenia otra cuenta la mayoria de los que me la mayoria de los que me ayudaban eran españoles y nada yo siempre siempre fui bueno es que hay uno hay algunos que me decían de todo que yo solamente a ese le contesté porque siempre era el mismo que me decían de todo y a veces había otro boludo que me pasaba y me pasaba diciendo aparte yo no tenia un muy buenos gráficos en esa época se imaginan se imaginan los programas que había no estaba ni era tu de capture ni el frappe existía y yo grabando así videos como un boludo oh my god me caí se lo sabia me iba a caer ahí esta vamos a a subir a nuevo ay que esto es la mierda creo que cuando termine de hacerme la casa creo que va a llover y si no llove ahora en el juego me muero porque con este lag yo el techo lo podia haber hecho en 3 segundos pero con este lag encima hay un monton un monton de bugs no puedo jugar así no puedo jugar y no se porque si es por si es por por el programa que uso para su video si es por el multimedia o si es por el utorrent o si es por el si es por el si es por el los juegos que estoy subiendo o si es porque no estoy subiendo ningún juego ay mierda esto no estoy subiendo ningún juego en realidad estaba subiendo eh y ahora ya tengo windows 8 lo unico que dice fue descargarmele minecraft y algunos mapitas para minecraft unos 3 o 4 eh y el coso y el multimedia y los el multimedia todo los reproductores todo un monton de cositas pero que no ocupan nada es solamente para joder lo que me descargue para joder y para subir videos con ustedes porque a veces que subo videos que digo hola y los dedito que estoy aburrido que estoy aburrido esta eh y bueno solamente por eso que ay no me digas que cagada me manden la cagada mas grande del mundo esta y si y si en todos mis videos una cagada tiene que pasar como dije siempre voy a poner el Team Set 0 porque odio anoche un poquito me lo aguanto porque después no puedo hacer ni una casa y me y chiflo todo rompo todo ehh se imaginan ahi 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 pero que hijo de puta ahi no te tires ahi perdón por ese ruido que estaba haciendo un quilombo en la mesa donde estoy grabando el video ay vamos vamos a romper este pedacito acá lo que no me gusta de esta versión es que el lag es mucho la verdad pero no se como que le agregamos un montón de cosas con lag a esta versión pero me gusta tambien le agregamos unos nuevos comandos esos comandos no me los se pero estuve viendo y algunos me los se estuve viendo estan buenos los comandos ahi ahi hijo de puta ahi esta estan muy buenos ehh tambien voy a voy a jugar mucho a minecraft ahora y tambien al juego de la xbox 360 que seguro que a ustedes les va a gustar tambien como a mi el unico no tengo capturadora voy a subirlo con un con un reproductor de audio video espero que no lo moleste después me lo compro una igual los videos van a estar todos editados y van a aparecer como como un capturadora si aparte tengo el cable hdmi la tele tiene como 50 pulgadas asi que muy bien voy a tener que subir solito pero me tengo que comprar una camara porque la de mi madre no sirve no es casi una bosta es que siempre saca foto con esa y si subo un video lo voy a tener que subir y tardo años para subir un video porque toda la foto me cuesta un monton subirla hay veces que me tarda días subir la foto a la compu es un quilombo es un quilombo es un quilombo y hay veces que se elimina la foto me termina echando la culpa a mi que no se si hay un virus no se yo no elimino nada yo la foto ni la veo la veo cuando la sacan ahi esta eh 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 mam hay un quilombo hacia el techo ya puta madre ahi esta aqui lag odio lag odio lag odio lag por dios odio lag acercate ahi ahi esta vale ahi esta ahi esta ahi me puedo me puedo tirar ahi esta si acá uy acá acá ahora despues voy a romper esto que sobró acá por acá arriba hay mucho que sobró ayy no te lo puedo creer y también tengo que craftear las puertas es que no tengo tantas ganas de craftear todo seguro que a ustedes les ha pasado que no tienen ganas de craftear ni agarrar items después de jugar como tres años yo tardo a mi me gusta el minecraft lo que pasa es que hay veces que te cansa que te cansa y decís uy porque sigo jugando esta mierda pero es muy buen juego no digo que te canse el segundo yo hay veces que lo juego 5 horas seguidas en minecraft hay veces que no me canso y que sigo creeper 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 y sigo con un barmota ahí pero es complicado ahi esta falta poquitito para llegar ahí ay 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 mierda ahi esta se preguntaran por que no tengo algo bom para romper esto creo que tengo uy hasta acá esta pero esta toda rota mierda ahi esta ahi esta ahi esta va a ser un quilombo impresionante hacer esto ahi esta voy a tener que hacerlo hay modo supervivencia cuesta un montón honesto esta un poquito mas para allá con razón sentia que no mandaba con tanto lag ahora me manda pero no con tanto te voy para la proxima serie no va a haber tanto lag porque entonces le dije va subo la serie y subo la serie no sabia que iba a subir la serie hoy no sabia no sabia el video no se por no no se por cuantos minutos vamos encima no tengo nada lo estoy subiendo en pantalla completa asi que no puedo si abro el programa voy a cagar el video no se por no se cuantos minutos llevamos encima que youtube anda mas lerdo esto me voy a costar un montón y encima el internet que anda para la mierda me bajaron los fp si entretenia 7 yo si siento 7 yo con 7 ya esta igual para los videos no tienen que ser como 100 fpcs ah voy a ver después después voy a solucionar todo como como os decia ah ya ah ya encima estoy en modo pacifico en painful porque todo el kilógo moverse de los monstruos y de la noche me cansa tan rapido tan rapido se rompio el me imagino todo lo ah no ese que esta ahi mmm encontre mucha madera ay lo que faltaba lo que faltaba termina hacer el techo me pongo en la casa me voy a dormir hermano hoy se no tengo ni lana ay ya coño ay ya ay ya ay ya va a costarme un montón no tengo ni cama hermano oh my god encima lo que me pasa voy a romper con la misma arena ay mientras les voy contando que eh los suscriptores todo me gusto si y si no se escucha muy bien el video ponganlo ponganlo en mas mas alto todo su volumen porque le hice algunos cambios al audio y va a sonar para el culo ay esta ay esta ay que hijo de puta ay con razon tan lento estamos con dos fps hermano 3 4 3 2 3 4 ay estuvo bueno osea 5 6 5 ay pensé que iba a ser 7 ahora ya tengo los 30 de estos vamos a subir de nuevo al techo después lo rompemos de nuevo eh cuanta madera estoy usando por dios con razon ta eh una linda casa es esta despues voy a ver si puedo hacerme otra en otro lugar esta para por no se porque tengo ganas de hacer una casita ah eh los invito a suscribirse y es gratis es gratis hermano te puedes suscribir gratis gratis con un click y gratis si te gusto un video pensá en suscribirte no le pongas me gusta y si te gusto y no quieres suscribirte ponele me gusta pero si te gusto mucho yo subo videos osea y voy a y ahora voy a subir a diarios voy a subir videos a diario asi que suscribite es gratis ay me duele la pierna suscríbete es gratis puto me parejo a lo de san justo hay un tipo de san justo argentina que le dice dame la plata y gratis jaja puto en realidad relativamente no lo dice eso comprame ya es un loco yo de chiquitito lo miraba bestia troll ahi esta hijo de puta que te pide mami que le compre curita yo no estoy mal yo 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 no me corte COMPRATE CURIITA IGUAL BUA asi hacia el tipo hasta que despues lo metieron en cana y no se si lo metieron en cana todavía era un gran hijo de puta me hacia acordando como asi fue ayer y paso como tenia dos años imaginas cumplo los 10 ahi esta parece troll tanto cumpli parece que parece falto yo no cumpli los 10 yo cumpli los 7 no cumpli los 10 lo que pasa es que las cosas me las acuerdo como si hubiesen pasado ayer xd y bueno vamos a seguir haciendo esta casa y no pensar en cuando yo era bebe pensar en minecraft eh en los videojuegos mas mejor asi se dice mas mejor es de noche y no me di cuenta va a estar haciendo de noche lo que pasa es que de noche no es que no me gusta jugar de noche lo que pasa es que no se ve una mierda para hacer casa de noche puede ser que ponga un bloque y diga termine la casa doy una mierda voy a acercar la pantalla y la puta madre que no se ve una mierda ahi esta ahora se ve mejor ahi me caí ahi esta ahia ahia team set team set team set team set cero ok ok se para el culo ah por la lluvia como era el de la lluvia no me lo acuerdo porque nunca uso nunca uso trucos me voy a poner jw porque soy recrack oh si recrack si miren lo que escribí ahí abajo jw digo jw ok perdón que se escuche todo esto las teclas las aprieto lo que pasa es que no tengo algo especial como usa vegeta que no se la escucha ni una mierda no se si tiene algo especial vegeta que tiene como coplado bajo o que va a apretar una cosita no hace nada de ruido hace como si la aprieta como no se no se que tiene vegeta a subir un video no se si vegeta usa bots me gustaría saber que no espero que no y si usa me defrauda es un fraude es un fraude hermano si usa bots pero igual me gusta vegeta yo soy uno de suscriptores ahí esta eh para los juegos que tengo en la xbox espero que espero que voten porque porque algunos que ponen en vez de votar ponen no me gusta el video y odio que pongan no me gusta el video ahí se me rompió ahora tengo una mesa de crafteo y tengo piedra mmm y tengo madera mmm que puedo hacer? un pico ay me olvidé poner pico me hice la puta ah igual no importa porque estuve minando conseguí hasta diamante en el server pero lo gasté en un pico de diamante que se me gasto en 3 segundos soy re bruto para gastar los materiales soy re bruto pico hasta piedra con el pico de diamante en vez de picar hierro todas esas cosas y tener un pico de no se de hierro al costado del inventario no, lo que tengo es pico de diamante y siempre lo uso y siempre y siempre tengo vicio con ese pico aunque digan no lo voy a usar lo uso no se que me pasa con ese pico de verdad y de tanto craftear picos tengo problemas tengo adicciones a todo ahora quiero pico quiero pico me voy a craftear un hacha crafteo un pico para cortar un árbol me parezco mi amigo voy a picar un árbol cuando me dice voy a picar un árbol yo lo mire y le digo yo lo oh my god jajajaja tenes que meter una una mina primero para picar un árbol puta madre lo que tarda esto mierda esta ya termine ya termine ya le hice el techo con razón que lag que me anda por dios que lag y hay tipos que dicen a uno que tiene 30 fps te anda lag pido uno en un video 30 fps te anda re lag y me encanta la nueva re bien yo voy a hacer un medidor de lag la verdad pero necesito hacer un creativo voy no quiero usar creativo porque necesito esponja para hacerlo y no tengo ni ganas de poner gamemode 0 tengo gamemode 1 no tengo ni ganas se me hay 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 Ya tenemos todo hecho Ahora Vamos adentro Ahí está adentro Ahí está Ahí está Ahora Que tengo que hacer Poner la mesa de crafteo acá O tengo ahí No tengo una mierda Voy a tener que poner antorcha Tengo Tengo un montón de antorcha A ver, pongo Creo que con esta me alcanzan Ahí está Ahí está Primero voy a usar la 64 Ah, creo que con 64 hago todo Creo Ahí está Pongo esta acá Esta acá Y ahora esta acá arriba Arriba de todo la pongo Ahí está Ahí Ahí Acá Ahí Y acá A ver Y de ese lado Creo que tiene lo mismo Ahí está Acá 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 Peor lag todavía Cuando empecé el video Lo empecé para el culo Hice otro en realidad Pero no sirvió Ah, no sé qué fue este video Ah, me cago No sé en cuál A ver Uno, dos, tres Y uno, dos, tres Sí, claro Sí, claro Está bien Ok Ahora Hay que hacer De este lado Hay que ponerlas de este lado Ah Es lo más nob del mundo A ver En esta fila Sí Repapa Ahí está Si puse Si puse Uno acá Este lo voy a tener que romper Poner otro acá Poner otro acá Ahí está Y pensé en hacer un puente También Ahí Acá En este lugar Acá Un puente para ver el río Y lo voy a hacer en cámara No sé si bien Si hacerlo en cámara o no Si Abajo Hay muchos videos que dicen Hacerlo en cámara Lo hago en cámara Pero hay videos que dicen No lo hagas en cámara No lo hago en cámara Y ok Está bien esto ya Esto Esto ya Es arte Es arte Es arte Esto ya Esto ya es arte Vamos a dejar esto acá Y a ver Vamos a hacer ¿Qué necesitaba hacer yo Que no me acuerdo? Ay ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer que no me acuerdo? Ay ¿Qué tenía que hacer? Ah Una puerta Me olvido hasta de hacer una puerta Piénsenlo Soy re tolondrado Son dos Así que hago Lo mismo Con dos Ahí me olvide poner acá uno Dos puertas acá Y ya tengo las dos Este huevo de mierda Vamos a ponerla acá A la puerta Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ponela acá La pongo acá Y acá Está buena Ya está Ya quedó bien Ahí está Ahora La hago una puerta Ahí está No cuesta Ahí está Ufff Ay el lag Puto lag Puto lag Ahí está Y bueno Esto fue Todo Te olvido Hice pocas cosas Hace Muy pocas Pero Para la próxima Voy a hacer más Y aparte Por el lag Que me cuesta Ya hay Tres FPS Y bueno Hasta el próximo Y nos vemos Hacemos